1, 2, 3 Besa, vamos a bailar, ¿eh? De bebé de mi barrio, guapa famosa Que andaste en el auto, con un bacán Que te has guardado el peño, ¿cómo se usa? Que te lo has tenido, con un champán En los periputiles, que te harán que puse A ti no siento corte, en cotillón Y que las milongueras, por donde piquen A irte con tu cama, cuantísalo Hoy, en tu pueblo de la vela Me hicieron soñar en la vida Y en la ronda pervertida En los turnos de un color Pensar será listo crucial En mi vestido y rochas, tu saberes Pobre vida que entreguide Te sentís Y mi fin son En esa pobre peta A papas rosas Que tu bella sordiga Se encontrará Y como las flores Que se marchitan Tu locas ilusionales Se morirán en fin Y que mi chiquetería Con sus borrachos El día menos pensado Se aburrirá Y entonces como en tantas Lo le digo Tengo que las flores a falle A bendigar Y más porque sos apenas En prío de calle cansada Y porque tu apacatada En impulsas perdonación ¡Cuánto implanta mi sueño! ¡Ay, chiste de su amadura! ¡Ya verás que en tu locura ¡Fueron pocas de amor!